El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso. Bienvenidos a Paso a Paso. Pero aquí estamos una vez más para encontrarnos como todos los días con temas interesantes, experiencias, testimonios de vida real que nos hacen ser mejores padres, nos hacen aprender más sobre todos los temas que nos interesan. Hoy particularmente se celebra un día muy especial. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Ustedes están bien en esta celebración hoy? Yo creo que sí. ¿De contadoras? Hoy es el día de la contadora. ¿Qué más contadora que una mamá? Desde que recién la prueba de embarazo empiezan a contar días, a hacer cuentas de todos. ¿De un día de todos? ¿Sí o no? Y ya después de que nacen empieza uno a la una. A las dos. Y siga contando. Y haga cuentas, siga contando. A todos los contadores y contadoras, pues un feliz día hoy para ustedes. Nos encanta que estén conectados ahí hoy. Nuestro programa tiene que ver mucho con la conexión, con muchos tipos de conexiones, pero una muy especial. Y es la conexión que se debe establecer con el hijo desde el embarazo, en el parto y el posparto. Uno diría, Moni, que una mujer, si en algún momento es consciente de su estado durante el embarazo, ¿habrá posibilidades de ser aún más conscientes de lo que se logra o no? Sabe que no, sabe que no, sabe que no. Mito. Mito. Sí, pues creería yo y lo digo por mi experiencia personal. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Que no me desconecte yo de ustedes. Gracias por acompañarnos. Aquí seguimos tejiendo hogares como todos los días. Y no, no es tan cierto de eso, de que necesariamente un embarazo es súper consciente y conectado. Yo tuve un embarazo por un lado y yo iba por el otro. Y cuando consultaba y hacía las vainas y la terapia del bebé feliz, por ejemplo, me acuerdo mucho que me sentía culpable, como cosa rara, las mamás. Y decía, o sea, siento cero conexión. Pues ella como que está creciendo ahí dentro de mí, pero yo no, no, yo no tengo la cabeza en otra parte, tengo mucho susto, me siento mal, pues por mil circunstancias, obviamente ajenas a mi voluntad. El parto tampoco fue una conexión súper guau, porque fue una cesárea y pues ahí cortan, sacan y entregan y no hay más. Pero la conexión que establecimos desde el primer momento en el que empezamos como la lactancia, sí fue muy fuerte. Como si yo hubiese querido recuperar todo ese tiempo perdido, como si la culpa también me llevara a hacer un proceso mucho más consciente. Pero en el embarazo, esa barriga iba para un lado y Mónica para el otro. Bueno, pues bueno, ese es nuestro tema de hoy, un embarazo, un parto y un posparto consciente, cómo lograr esa conexión con los bebés desde el primer momento. Qué pasa cuando no se da esa conexión, como en el caso de Mónica, cómo se puede lograr. Es demasiado tarde lograr esa conexión después del parto. Bueno, cuéntenos sus inquietudes, sus experiencias. La línea está abierta, 268-6033 y vamos a empezar con un video en el que yo creo que es difícil, no sé qué tan difícil, pero es que es tan bonito. Uno no sabe si en todos los casos se da esa conexión tan especial. Pues yo no creo que en todos los casos, pero ojalá así fuera siempre. Y si no es así, lo que queremos que quede hoy al final de este programa es el mensaje de que hay manera de recuperar ese momento. Bueno, ahí está Agatha, como si yo, esta es mi mamá, no me la quiten. Buscando qué, que está buscando, chupando nariz ahí ya, teta de una. Teta, teta, pero será, esa imagen es como lo único que lo hace a uno en estos momentos, desear un parto. Desear un parto ya. Pero sí, hemos hablado aquí muchas veces como del parto humanizado con sus diferentes términos y tendencias. Y pues la conclusión final ha sido en que todas tenemos que buscar y dar la pelea porque este momento particular que acabamos de ver, pues se cumple y se nos respete si así lo queremos. Habrá mamás que no quieran ese momento y están en todo su derecho. Pero pues es lo más común y frecuente. Uno después de haber gestado nueve meses sin verlo, sin tenerlo realmente, ya ha llegado el momento, pues por fin tenerlo en brazos. Muchas clínicas tienen muchas restricciones, muchos mitos, joden, porque sí, porque no y porque también. Y pues ahí nos toca a nosotras exigir nuestros derechos, sobre todo en términos del parto. Lo veo usted ya listo con concurso. Bueno, y tenemos, ¿qué es lo que vamos a entregar hoy? Cuéntate usted. Yo me encargo aquí de, lo más que no es si esperar a nuestra vida real para que la entregue. Yo creo que sí, porque todos han de estar esperando este concurso que hicimos por las redes sociales. Nuestra invitada de hoy va a estar, que a propósito estuvo ayer, es la primera vez en paso a paso que una invitada repite dos días consecutivos. Eso sí es, mucha rosca. Entonces, estábamos anunciando un taller que va a dictar ella, una de las blogueras que tuvimos ayer, sobre embarazo, parto y posparto consciente, yoga prenatal, cómo conectarse en esos momentos, cómo ha sido su historia. Ella nos contó ayer que tuvo un parto realmente humanizado, en el que ella tomó todas las decisiones de cómo quería vivirlo, hasta dónde podía aguantar, hasta dónde quiso aguantar. Ya nos va a contar aquí la historia. Y a raíz de eso, pues, como muchas mamás han empezado a seguirla y quieren irse por esa misma tendencia de lo natural, lo consciente, pues, organizó un taller sobre estos temas. Quienes quieran asistir o quienes quisieron asistir, estaban participando en nuestras redes sociales, en un concurso que teníamos con una imagen del taller de nuestra invitada. Y ahí están los papelitos de quienes se animaron para que hagamos el sorteo de un cupo. Y ya ella va a venir para que nos diga todas las... Que invitemos la de una vez a nuestra vida real en paso a paso para que hagamos ese sorteo, Moni. Sí, pero antes es que le tenía otra invitación, antes de que venga nuestra vida real. ¿Se acuerda de lo de Ani de Acevedo? Por supuesto. Entonces, pues, aquí está el reto de criar hijos felices en el siglo XXI. Solo paso por aquí a recordarles que con el código paso a paso tienen el 10% de descuento. Esto será el próximo 6 de marzo. Voy a tratar de gestionar algunas boletas. Ya me han escrito pidiéndome, Moni, si te llega, regalame el son para los televidentes. Y hay más, no me han llegado, para que lo tengan claro. Bueno, entonces, por ahora tenemos el 10% de descuento. Esto cada vez está más cotizado. La gente quiere ir, quiere asistir. Es realmente una experta de lujo que vamos a tener esta vez en nuestra ciudad con un tema puntual, clave y que nos involucra todo el público paso a paso. Entonces, pues, están muy invitados para que allá nos encontremos. Yo, por supuesto, no me la pienso perder. Así que, les voy contando si logro conseguir esas boleticas para regalarles. Ahora sí, vámonos de una vez con nuestra vida real. Ana Henao está con nosotros. ¿Cómo estás? Ana, bienvenida de nuevo. ¿Cómo estás? Mamá de Oliver Mila Agustín, doctora de Baby Friendly. Está con nosotros hoy y va a ser, Ana, pues, la encargada de darle esa suerte, ese cupo a quienes se inscribieron. Aquí están todos. Un papelito. Hagámoslo de una vez. Y es Vivi Maldoka. Vivi Maldoka. Arroba Juana Laruana. Aquí, Vivi Maldoka. Vivi Maldoka. Pues, Vivi Maldoka es nuestra ganadora. Se va al taller. Ahí lo tenemos. Queda anotada, Vivi. Felicitaciones. Aquí queda para nuestra productora. Y vamos a entregar un 50% de descuento para otra de las que salga por ahí. Ah, bueno. Por el 50%. Dale. Ana. Juliana Castaño P. Es nuestra ganadora, Juliana Castaño P. Arroba Caro Calle. Aquí están. Descuento del 50% y cupo para Vivi Maldoka. Ahorita igual, Susy, que es nuestra community manager, pues, las contacta ahí a través de la misma red por la que participaron para que estén atentas y asistan. Porque el taller es... Este sábado. Conversatorio. Conversatorio realmente. ¿Por qué surgió la idea? Mira, Moni, yo, como me dijiste ayer, vinimos de bloguera, ¿cierto? Yo tengo un blog que realmente es una comunidad, así la llamo, que se llama Baby Friendly Colombia. Y todo surgió desde que quise estar todo el tiempo, pues, en la casa, siendo mamá de tiempo completo. Y que todo girara en torno al bienestar de nuestros hijos. A raíz de eso, empecé como a indagar y me empezó a gustar mucho el tema del yoga. Y me certifique en yoga prenatal y yoga para niños. Y desde ahí empecé a ver la diferencia entre mis embarazos y mis partos, ¿cierto? Entonces, tengo tres chiquitos y el primer embarazo fue... ¿Qué tiene cuánto ya? El chiquito, pues, el más grande, tiene cuatro años, Agustín. Oliver tiene dos, va a cumplir dos en mayo y Mila tiene cuatro meses. Entonces, están seguiditos. Muy seguiditos. ¿Y Agustín fue sin yoga, sin esa conciencia del embarazo o también? Sí, desde el inicio... ¿Los tres tuvieron ese proceso? Sí, desde el inicio me gustaba mucho y practicaba, pero era muy como... Yo, pues, muy autónoma, ¿cierto? Yo, la. Sí, yo. Y después ya con Oliver fue cuando me certifique. Entonces, ya los dos últimos embarazos fueron como más vividos desde ese punto de vista que es el que quiero compartir con todas, como mucho más consciente. Entonces, digamos, Mónica, con Agustín yo me preparé mucho para un parto natural porque así lo quería. Y ahí es cuando uno se da cuenta como mamá que no siempre es como uno quiere las cosas y que todo le va a funcionar a la maravilla, ¿cierto? Entonces, lo que empezó como un trabajo de parto natural terminó en una cesárea. Entonces, yo al principio era como, no, ¿por qué? ¿Por qué? Y a través, digamos, del yoga me di cuenta que pude sanar mucho como ese... Algo que no sucedió, ¿cierto? Me sirvió mucho porque también he aprendido que con el yoga tú puedes hacer muchas posturas que te alivien los dolores de espalda. Y es encontrar también, digamos, momentos... Ay, bienvenida a hacer. Ahorita los vamos a aprender, tranquilos. Sí, ahorita los ven. Y también encontré que uno muchas veces piensa que meditar es quedarse 20 minutos, 30 minutos. Y realmente cuando uno está en embarazo necesitas unos minutos para conectarse con el bebé, ¿cierto? Y hay diferentes formas. Entonces, una puede ser en las noches, masajeándote la pancita y hablándole al bebé. Porque como tú dices, uno mantiene todo el día mil y en qué momento, ¿cierto? Entonces, cuando nos estamos hidratando puede ser una buena manera de conectarnos con nuestro bebé. Porque, digamos, con Oliver visualicé mi parto y me gustaba mucho pintar mandalas. En la noche pinté un mandala. Entonces, eso te da también como ese momento que puedes tener con tu bebé y conectarte con él. Entonces, es muy rico poder vivirlo desde el embarazo para que cuando ya se acerca el momento del parto puedas empezar a visualizar qué quieres, ¿cierto? Que la idea es esa. Durante la gestación a usted también le dieron ganas de pintar mandalas, de mandalas. De mandalas, sí, más bien, de mandalas para papá. De mandalas para mamá. Pero sí, trata de estar muy conectado. Ana, ¿y cuál es la diferencia con los tres? ¿Qué ha pasado en términos de conexión con tres embarazos absolutamente distintos, con cada vez más grado de conciencia? ¿Qué ha pasado? Qué sentido y como qué ha pasado en cada uno. Yo siento que, digamos, con Mila, que fue la más recién, pude visualizarlo y escribir. Entonces, yo creo que eso también es como un buen tip para las próximas mamás y es qué quiero en mi parto, ¿cierto? ¿Cómo me lo imagino? O sea, quiero echarme esencias, quiero llegar con mi esposo, quiero llegar en tanto dilatación, quiero hacer trabajo de parto en casa, ¿cierto? Como no saber qué quiere para que ya lo tenga muy mentalizado y ya el cuerpo también empiece a como programar. Entonces, digamos, con Mila fue así, fue muy lindo. Estuve acompañada de una dula y pude hacer todo el trabajo de parto en casa y ya después tenerlo en la clínica, ¿cierto? Y escribiste dentro de eso que escribiste, que sea una niña. Recordemos que era la tercera después de dos niños, pero además hay algo que ustedes no saben y es que eso tiene un nombre, ¿cierto? ¿Qué? El Sex Reset. Ah, sí, sí. Así se llama. Sex Reveal. Sex Reveal. Ok. Eso es, el paisa que nunca quiso saber el sexo hasta el momento del parto. Sí, eso estuvo súper. Y entonces uno como se conecta, ¿cómo le habla? ¿Cómo le hablabas? Sí, la gente como que me decía, no. En él. Tú quién eres, revelame tu sexo. ¿Pero no quisiste saberlo solo con el tercero o con los dos anteriores tampoco? No, con Agustín sí sabía, con Oliver me dieron la noticia, digamos lo que dice Moni, que el Sex Reveal, que es como que le dan a uno la sorpresa de qué es, entonces le dimos la sorpresa a los tíos para que nos dieran a nosotros la noticia y ya con Mila fue definitivo, o sea, no quería saber el sexo porque ya después de dos chiquitos... Pero eso sí que era una conexión distinta. Sí, no, y la verdad para mí fue lo más emocionante que he hecho en mi vida porque todo el mundo me decía como la ansiedad, la ansiedad y yo estaba súper tranquila y súper feliz de que iba a llegar ese momento. Y las ecografías, uno como las... Ah, no, yo desde el principio dije no quiero saber, no quiero saber el sexo. Pero uno mira y se aparece, pues es muy difícil entender una ecografía, pero el que busca encuentra, sí, el que busca encuentra, entonces uno... No, yo creo que pasaban... Porque yo, ni mi esposa, ni idea, o sea, la verdad que el único que sabía era Agustín, siempre dijo que iba a ser una niña, siempre desde el primer día me dijo mamá, es una niña. Y ese sexto sentido de las mamás supuestamente, a mí no me funcionó, yo nunca supe qué eran, pero te pasó a ti, aunque sí en el... Yo lo único que sentía, Moni, era que era muy diferente el embarazo, era muy tranquilo, casi no se movía el bebé y yo decía, o tiene algo o es una niña, pues porque los otros dos embarazos eran como, se hizo patadas, entonces era como el único, la única como pista que tenía. Esto sí es como manera de chisme, porque pues esto no es como tan común, pero sé que a todas nos encanta saberlo. Antes de que hablemos de la conciencia del momento del parto, independientemente del sexo, ¿cómo fue ese momento de que te entregaron una niña? O sea, ¿qué pasó en ese instante? Eso fue unos minutos que mi esposo la recibió y estaba llorando y yo decía, bueno, está llorando porque está muy feliz de que tuvimos el bebé, entonces yo dije, no me digan, yo quiero saber el sexo. Yo misma. Sí, yo les dije, nadie me puede decir, o sea, ni siquiera la médica ni la enfermera, nadie. O sea, yo misma. O sea, sí, no, súper exigente. Y yo llegué y me pasaron y en ese momento yo, yo como que, sí, no, literal, o sea, yo, de una yo, súper diferente, sí, ¿qué es esto? O sea, yo decía, súper diferente a lo que había visto antes, que era así, yo era como plano, hinchado, pues realmente es muy diferente y yo, es una niña, amor, es una niña y mi esposo, pues, desmayado porque su sueño era tener una niña, él apenas lloraba y lloraba y yo, pásame el celular, o sea, realmente fue algo súper diferente a los otros, que uno es el momento, yo necesito llamar a mi mamá, o sea, como que mi mamá era la persona con la que yo quería hablar y yo, mami, es una niña, pero fíjese bien, fíjese bien, fíjese bien, fíjese bien, y yo, no, pero seguro, y yo, sí, es una niña, entonces. Pues claro, quienes lo vimos a través de las redes sociales, pues Ana empezó a compartir el momento de su trabajo de parto, pero claro, la pregunta era, ¿qué es? Entonces, apenas yo vi eso, yo empecé por los grupos, ¿quién sabe qué tuvo? Ana, por favor, cueste, ¿qué es? Eso fue demasiado emocionante y ¿quién sabía? Contestaba, que sea ella la que lo revele, ella lo hará en su momento, en sus redes, y éramos todas, no, queremos saber que tuvo Ana, pero eso fue genial, eso en parte genera una conexión distinta, ahí tienen una idea, pero como la conexión con los otros dos embarazos, un poco ya conscientes de que venían niños, ¿cómo lo manejaste? Ya concentrándonos en el tema de la conexión. Bueno, con Mila, como tú dices, como no le podía decir niño o niña, pues simplemente generalicé, pues que era lo que yo estaba esperando, que si me eligió a mí como mamá era porque iba a llegar ese ser que de verdad iba a complementar a la familia. ¿Eso lo pensabas? ¿Lo decías? Lo sentía, le hablaba y buscaba como esos momentos para decirle que iba a llegar siendo niño o niño y que iba a complementar mi familia, ¿cierto? Entonces, como te dije, visualicé mucho que quería en el parto y también sentí que quería recuperar como ese tiempo que no le hablé como niña, ¿cierto? Lo que dices tú, en el momento en que ya me la entregaron, pues fue un contacto muy hermoso y empecé una lactancia pues muy, muy exitosa porque también ya pues como que la quería y quería decirle que era la niña, que qué rico que estuviera pues con la familia, ¿cierto? Obviamente era niña, ¿sí? Pues y ella tenía dos niños, o sea, no había ni un trapo de niña en la casa. Ah, no, total. No tenía nada, pero la desquitada que se ha metido esta mujer, ustedes nos imaginan todos los días pone foto con las pintas, con lo que le compra, ella se está desquitando de todo. Total, total. Ok, hablamos de embarazo, parto y posparto consciente, ¿qué pasa con los tres partos? Bueno, en el parto, digamoslo así, Moni, o en qué... Sí, en la conciencia durante el parto, fueron muy distintos momentos de conciencia, cada vez quisiste tener un mayor nivel de conciencia, en el de Mila alcanzaste lo que te imaginabas o cómo se vivió con Agustín, Oliver y Mila. Sí, muy diferente, porque ya con Mila logré lo que siempre había querido y era estar todo el tiempo, digamos, sintiendo, no los dolores todo el tiempo, porque finalmente yo pedí que me dieran, como ya cuando... yo llegué en siete dilatación al hospital y eso es también como para las mamás, ¿cierto? Como uno empezar a escuchar su cuerpo y saber en qué momento, pues también uno se dirige al hospital, ¿cierto? Y yo estuve en siete dilatación y ya cuando llegué, hice todo el trabajo de parto como quería, entonces caminé, escuché música, llevé unas sesencias y me echaba como para estar más tranquila, puse un momentico música, o sea, puse de todo caminé. Pero últimamente uno ve muchos videos de las madres que eligen esta vía del parto y todas son reggaetón, salsa, en pleno trabajo de parto. Sí, nosotros pusimos musiquita, pero como más relajante, pero así estaba con mi esposo, entonces hablábamos, nos paramos, pude hacer varias posturas de yoga prenatal, que eso es lo que realmente, como en esos momentos, es cuando uno se puede como aferrar a eso para empezar a abrir más las caderas, la pelvis, entonces como que logré en todo ese momento hacer todo lo que ya había aprendido y uno sí siente que eso evoluciona mucho mejor para el parto, pues ya empieza como a abrir las caderas, entonces uno empieza a hacer más cunclillas, a caminar durante el trabajo de parto, entonces eso lo fui logrando, digamos, entre cada embarazo. Y cuando hablamos de la conciencia postparto, ¿a qué se refiere? Porque pues sí, muy evidente la gestación, porque pues uno es imaginando un montón de cosas que no son tangibles, luego en el momento del parto, pues es un momento de la gestación, doloroso, al que muchas mujeres le tenemos susto, bueno y en fin, pero y ya el postparto pues ya, salió, ya pasó, ¿de qué hay que hacer conciencia? Sí, yo lo que pienso, Moni, es que llega este nuevo ser a tu casa y yo siento que se está perdiendo como eso tradicional, que la cuarentena, que las gallinas, pues la invitación es a salir a comer gallinas, pero sí como a regalarse ese momento para aprender a conocer a tu hijo, ¿cierto? Como que muchas mamás ahora, que no, que se van para el centro comercial y los niños recién nacidos, o sea, mi invitación es realmente como disfruten ese momento en la casa, o sea, ya llegó ese nuevo ser, por favor, regálense en ese tiempo para ustedes, o sea, mírenlo, acariciense a usted la que lo bañe, empiece ese contacto con la lactancia que no es fácil, que todas sabemos, pero eso requiere tiempo, y si uno está pues andando afuera en los centros comerciales, no tienes ese tiempo para empezar a generar ese contacto, esa conciencia que, ey, ya soy mamá, ¿cierto? Como bueno, entonces yo sí digo que esos días, si uno se puede quedar esos 40 días en la casa, sería muy delicioso, obviamente ya hay citas con el pediatra a los 8 días, obviamente ya empezó uno también a salir y necesita pues de la gente, pero sí tratar de respetar como esos primeros días con el bebé. El yoga es elemento fundamental en toda esta conexión, después del parto sigue funcionando el yoga, lo sigues usando de manera distinta o igual. Sí, funciona porque también con la respiración, tú puedes empezar a fortalecer todos esos músculos que trabajaste para la labor de parto, ¿cierto? Entonces puedes empezar a hacer esas respiraciones, a contraer, digamos, todos tus músculos para fortalecer, digamos, toda la parte pélvica, cuando uno a las mujeres se orina uno por todo o cosas así, eso se puede evitar a través de algunos ejercicios de yoga prenatal. ¿Cuál es el grado de comunicación que logra uno durante la gestación o que lograste tú durante la gestación con Mila, por ejemplo, que fue tan consciente? Porque uno empieza a leer y hay mamás que logran identificar qué alimentos les gustan, de los que uno se come, cuáles no, en qué momentos están realmente dormidos, cuándo se despiertan, qué música les agrada más que la otra, hasta qué punto como que sentiste que llegaste. Sí, yo pienso que eso es muy chévere y que el esposo también debe hacer parte, ¿cierto? Porque uno ya empieza a notar lo que tú dices, que cuando el papá le habla se mueve, entonces como uno empezar a hablarle al bebé y decirle ya va a llegar el papá, o sea, desde el primer momento uno empieza a parecer medio loco porque uno les... Pues yo, por ejemplo, que hablo tanto, les hablo todo el tiempo, pues, en todas partes. Entonces, sí, pues con Mila fue como se está moviendo, amor, te escuchó, pues, y todo eso. Y también uno empieza a identificar lo que tú dices, el tema de la alimentación es muy importante porque uno empieza a ver qué le cae pesado, todos los embarazos son diferentes, que te cae pesado diferentes cosas, ¿cierto? Entonces, lo que te cae pesado durante el embarazo es mejor evitarlo en el posparto para que no le caiga pesado al bebé también cuando lo estás lactando. Algo que les causa el hipo, yo me acuerdo mucho cuando le daba hipo en la barriga, era súper evidente. ¿Y lograbas identificar qué era? No, por eso, no se han logrado. No, no, el hipo sí es algo como que es súper espontáneo. Vamos a hacer un programa del hipo porque, ¡eh, mi María! Si salen con hipo también. Ana, pues mil gracias, como vida real, porque por supuesto ya en su certificación ahorita también se va a quedar con nosotros, ya viene otra experta también a acompañarnos para que aprendamos esa conexión un poco más allá, cómo se hace el paso a paso para conectarnos durante la gestación, en el parto y en el posparto. Por ahora nos vamos con el dato. Vamos a un corte que nos cuenta el dato en Paso a Paso, que nos dice hasta hace poco no se conocía demasiado sobre la etapa prenatal, pero ahora sabemos que la vida antes de nacer es determinante para el futuro. Las experiencias y sensaciones que vive el bebé dentro del útero materno serán esenciales para la formación de su personalidad. Ya regresamos a Paso a Paso. Sara y Antonella están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden pasoapaso.com. de gym.tv, el correo en el que recibimos su fotografía, sus videos, las grandes citas pequeñitas, para que disfruten viendo a estos pequeñitos en la pantalla. Vamos a la línea de una vez, 268-6033. Nati, mamá de Matius, está en la línea. Nati, bienvenida, ¿cómo vas? Hola, buenas tardes, muy bien ustedes. Muy bien, contento de escucharte, Nati. ¿Qué edad tiene Matius? Mi peque tiene tres meses. Tres meses, muy bien. ¿Cuál es tu pregunta o tu experiencia? ¿Tienes experiencia con el yoga prenatal? Pues a ver, de cierta manera, pues como también hablando un poco de lo de ayer, no, yo digo que yo tengo la fortuna de seguir pues a Ana y a Moni, y son un ejemplo de vida y de cierta manera pues al igual que el programa me han ayudado demasiado porque es mi primer hijo, entonces son miles como las dudas que uno tiene, las preguntas, uno por todo pues quiere como tener a alguien ahí al lado que de cierta manera le muestre a uno como el camino, ¿cierto? Yo digo que también es uno como tratar de abrir ese camino, pero uno siempre las dudas, miles de dudas llegan, al igual que miles de comentarios de mucha gente, entonces es perfecto tener uno de estas personas que le ayudan a uno y que le brindan sus consejos y que, bueno, si tienes alguna inquietud, sabes que puedes como preguntar. Y no, la verdad, muchas gracias por el programa y muchas gracias pues como a Ana, a Moni por compartir sus historias de vida, por compartir todo lo que hacen con sus chiquis y no a ustedes también como programa. No, a ti tan bonita, muchísimas gracias, pues yo no aplico en la categoría de bloguera, pero ahí les monto cositas de mi vida y se las comparto con mucho cariño, además los mensajes que recibo de vuelta siempre son súper positivos, así que muchísimas gracias también. Ana, sus agradecimientos respectivos, una seguidora más. Muchas gracias. Pues no, hoy hablamos de ese trabajo de conciencia, a veces esto se vuelve mucha rutina, bueno, sí, ya estoy en embarazo, que pasen nueve meses, listo, ¿cuándo será el parto? Ya no veo la hora, ya, listo, nació, ay no, ¿cuándo será que duerme toda la noche? Ay no, ¿cuándo será que ya come sola? Ay, ¿cuándo será que viste? Bueno, y uno se las pasa en cuándo será y se le olvida disfrutar de esos momentos. Yo alguna vez, a propósito de las redes sociales, hice una publicación en la que decía que lo que más me había gustado el segundo hijo es que uno ya se concentraba más en disfrutar que en solucionar, y es que eso es a lo que uno empieza a dedicarse, entonces, ¿cómo soluciono esto? Y lo otro, y lo otro. Cuando ya llega el segundo, y me imagino con el tercero, pues todavía mucho más, ya uno sabe que hay cosas que simplemente pasan y no hay que solucionarlas. Y no pasa nada. Y eso pasa, no pasa nada. Exacto, entonces uno logra disfrutar ese momento, pero si uno logra un grado de conciencia mayor, quizá esos momentos, un poco tiene que ver con estas técnicas nuevas de conexión que lo hemos hablado acá, se me escapa el nombre. ¿Cuál será, cuál será? Bueno, yo me acuerdo ahorita de conectarse, de vivir el momento, de hacer mindfulness, de hacer el momento, de vivir un poco el momento, el aquí y el ahora, disfrútelo, porque es fugaz, y con esto de la maternidad sí que aplica. Pues sumado al mindfulness, que muy rico, aquí ya lo hemos hecho, como les contaba, busquen más, experimenten, porque de verdad sacarle el gusto a cada momento, a cada lugar, a cada minuto, es muy chévere. Aparte de eso, se suma el yoga prenatal, postnatal, y eso que ayuda a conectarnos. Así que, como hoy es nuestro tema, aquí está la experta. Invitamos a nuestra experta, Viviana Monsalve, que viene de Happy Yoga, ya es profesora de yoga. Bienvenida, Viviana, paso a paso, ¿cómo estás? Muchas gracias. Viviana, eso de Happy Yoga no es como redundante. Yoga ya significa felicidad. Sí, sí, yo creo que es para recordarnos más. Muy bien, antes de que empecemos a hablar con ellas, estaba haciendo un sorteo por redes, cortesía de Arroba El Teatrico. Cuente, ¿de qué se trata? La hora, hoy se estrena en El Teatrico, la obra que habíamos anunciado también cuando lo estuvimos acá, en el set de Paso a Paso, con Ana María Medina y Andrés Vargas. Si crees que es fácil ser mamá, eres el papá. Hoy se estrena y hay boletas, 10 boletas, 10 fases dobles para los televidentes que se escriben en las redes. Y ya, eso fue de una. Eso fue de una, imagen puesta, ganadores seleccionados. La condición era que pudieran ir hoy, las boletas son para hoy. Y si de pronto se inscribieron, no tenían claro eso, porfa, escriban para que se liberen otros cupos de la gente que sí pueda venir hoy a, no, perdón, llegar al teatrico para que no los hagamos ir doblemente, le pasamos los datos a Leo. Llegan allá y listo, quedan autorizados para que vayan y se diviertan bastante con esta comeditragedia de la maternidad. Están moncomedia, dicen ellos. Están moncomedia. Sí, pero me refiero al género, ¿no? Ya viene siendo como una comedia, tragedia. La maternidad es una traicomedia. Esa es, esa es. Muy bien, Viviana, estamos aquí para hablar un poco, entonces, de esa conexión que se establece y por qué el yoga toma tanta fuerza en estos momentos. ¿Hay diferencia con el yoga habitual y este que se usa durante la gestación? Bueno, yo creo que el yoga debería ser siempre parte de la vida a las personas que no tienen hijos, que no tienen todavía un embarazo, porque prepara para ese momento, para llevar más conciencia. Tú estás abierto a un mundo nuevo, a una vida que está dentro de ti. Entonces, el yoga prenatal, ¿qué hace? Que aceptes todos esos malestares con conciencia, con un propósito, porque si tienes las ideas, que es una de las que más da, los dolores de espalda, pero si no tienes un propósito, lo vas a sufrir, pero sí con el yoga lo que ayuda es a que lo disfrutes. ¡Ay, qué rico ese dolor de espalda! ¿Desde qué momento se puede empezar a practicar el yoga? ¡Qué delicia la agrera! ¿Desde qué momento del embarazo? ¿Desde que se conoce la noticia? No, después del primer trimestre. Después del primer trimestre. Porque ese primer trimestre, digamos que es muy débil, ese huevito que está fecundándose ahí, que está creciendo, entonces lo cuidamos. Ya después del primer trimestre, puedes hacer las mejores posturas, ya en el último trimestre, vuelves otra vez como a evitar algunas. Hay asanas diferentes, posturas diferentes. ¡Ay! ¿De acuerdo al trimestre? Ya es un experto. Sana que sana con el todo. Yo todos los días que me siento aquí, siendo yoga moriada. En ese primer trimestre, entonces, ¿qué se recomienda? O Ana, ¿qué hizo como para conectarse? Que sobre todo es un periodo de mucha desconexión, porque uno sabe que está en embarazo, pero no hay nada que lo demuestre. Sí, es como lo que dice Moni, que uno al principio como que no se la cree, pues uno es como que los resultados lo muestran, pero uno no lo siente, o sea, siente la maluquera, pero no siente nada más. Pero no hay barriga, no hay transformación. Entonces, es muy rico como buscar, digamos, empezar una rutina, porque así tú sabes que, digamos, tiene los martes y jueves para dedicarte a ti esa media hora, esos 40 minutos, y estar ahí presente con tu hijo, ¿cierto? Entonces, desde ese momento, puedes empezar a tomar conciencia mediante la respiración, los ejercicios, como, bueno, no, si estoy en embarazo, puedes empezar como a asimilar todos esos cambios, y bueno, si esto está, esto es real, ¿cierto? Entonces, como que es ese momentico en el día donde tú puedes empezar a hacer esa conexión con tu bebé. Pero, Vivi, ¿por qué se llama concretamente yoga prenatal? ¿Hay algo específico que la defina y que la diferencia del yoga normal que se practica? Sí, hay posturas que realmente no puedes hacer embarazada, que normalmente sí puedes hacer, y sobre todo las personas que no... ¿Y viceversa? ¿Hay unas que se hacen durante el embarazo que no tienen sentido cuando no estamos en el embarazo? Digamos que hay modificaciones en embarazo, pero en las otras no necesitas hacer las modificaciones. En embarazo, modificamos de acuerdo al trimestre, porque manejamos más por trimestre. ¿De acuerdo al tamaño de la barriga? Sí, es lo que la barriga te deja. Sí, es lo que la barriga te deja. La barriga es el medidor. Sí. Y también hay personas que ya vienen haciendo yoga desde antes y pueden incluso hacer posturas que en otras mamás no están recomendables, en ellas sí, porque ya las llevan haciendo, porque su cuerpo ya está, digamos, adaptado y trabajado para eso. Pues sí, es verdad que logras tanta conexión entre la mamá y el hijo, que el hijo sale en la ecografía haciendo la postura del árbol también. Pero sí salen haciendo unas maromas. Sí. Pero se ha demostrado, pues, ¿qué efectos puede tener en el feto esta práctica del yoga y este establecimiento de la conexión? Pues realmente, y por la experiencia también con las mamás con las que he trabajado, es muy diferente una mamá que tiene ese proceso de estar en meditación, de estar en conexión, de entender también, porque en el embarazo hay una cosa que ocurre y es los miedos. Salen todos los miedos. Todos los que vienen de toda tu vida aparecen en el embarazo. Entonces, ¿cómo los enfrento? ¿Cómo los llevo? ¿Cómo aprendo a manejar las emociones? Muchas mamás dicen, ay, pero me da susto tener rabia en el embarazo, porque todo lo va a sentir mi bebé. Pero entonces yo les digo, o sea, está bien que puedas manejar tu rabia, pero lo que le estás enseñando también a tu niño es que las emociones hacen parte de la vida, ¿cómo las manejas? ¿Te quedas en ellas? O más bien, con la respiración sales, porque las emociones surgen y desaparecen. Entonces, ¿cómo hago para vivir en ellas? A propósito de eso, por supuesto, la mamá, ya me corregirán, porque yo pues no lo hice, esta práctica del yoga prenatal, siente como un descanso, el dolor de espalda, los síntomas, ¿qué efectos reales tiene en el feto? Pues tú ahora decías, es muy diferente de una mamá que haya vivido el proceso y entra que no. ¿Es también muy diferente de un niño el que la mamá haya tenido su proceso? Pues como te decía, como las experiencias, por ejemplo, hay una mamá que me decía, Vivi, muchas gracias, porque a través de este proceso yo veo un niño muy tranquilo, muy feliz, como que se adapta más a este nuevo cuerpo que está viniendo acá a explorarlo y no está tanto como rechazándolo. Desde el niño, desde el vientre, empieza a rechazar la vida, pero entonces acá lo que hace es fluir con ella y disfrutársela. Entonces son niños más tranquilos, son mucho más tranquilos. Hablábamos ahora de que el primer trimestre digamos es algo de mayor cuidado y qué se puede hacer y qué no se puede hacer en términos generales, porque ya vamos a aprender digamos como algunas asanas para seguirle el ritmo a mi compañero. Algunas asanas que nos ayuden un poco a generar esa conexión, ese vínculo, pero qué definitivamente queda eliminado. Yo creo que lo más se recomienda, lo que más se recomienda en el primer trimestre son respiraciones. Es lo que más va a necesitar como para ese cambio, para los malestares mismos, no rechazarlos. Por ejemplo, yo trabajo en mindfulness también con ellas y incorporamos como un poquito ese proceso de preparación. Y posturas muy suaves como de pie, de pronto el árbol, son muy poquitas. Realmente no necesitamos movernos mucho en ese primer trimestre. y la verdad es que es tratar de aliviar lo que hablábamos, de esos dolores de espalda que empiezan a surgir cuando arrancas con tu barriguita, empiezas a... que después se convierte en una barrigota. Como que yo siempre que salía de mi práctica, como que, ay, qué delicia. Pues como que una vez, otra vez siente que, bueno, ya, estoy lista para mañana. ¿Sí o no? Estoy lista para otro embarazo, iría. Pero en este caso, por ejemplo, digamos, hay una conciencia, hay un deseo de hacer el ejercicio de yoga. Cuando son esos embarazos difíciles, un embarazo no planeado, donde se presentan situaciones adversas, inesperadas, funciona igual, cambia la metodología del yoga, al contrario, hay que intensificar más el yoga para superarlo. ¿Cómo funciona ahí? Ahí trabajamos más con las emociones, ahí trabajamos más con el inconsciente. Pues las clases, en las clases se muestra mucho cómo es la mamá. La mamá es un reflejo de mucha de su historia de atrás, entonces, ¿qué muestra también ahí? ¿Cómo lo trabajo? ¿Qué miedo? ¿Por qué no lo deseaba? ¿Qué significa que tengo un bebé? ¿A qué estoy renunciando? Porque muchas veces es una idea solamente y cómo la traspasas. Pero aquí, yo sigo a ser de abogado del diablo, donde uno se pregunte a qué estoy renunciando, no tiene hijos nunca. Pues les digo sinceramente. Sí, pero en ese momento es como qué es lo que realmente me está afectando y cómo lo resuelvo, porque ya es una realidad y entonces, mientras más rápido pase eso, más rico se lo va a disfrutar, más va a empezar a amar ese bebé que tiene. Yo creo que también empieza como algo que si tú nunca has practicado y nunca has hecho nada, eres súper bienvenida a practicar yoga prenatal, pues que eso también es muy importante, ¿cierto? Que las mamás piensan que no, yoga prenatal es porque ya llevo toda mi vida practicando yoga. No, realmente es muy lindo, es porque es dedicarte un espacio para estar contigo y tu bebé. Abrirse a cosas nuevas. Y abrirse a cosas nuevas a través del sonido y de la música y es como obligarte a estar ahí media hora contigo misma, pues como regalarte esa media hora porque cuando uno está trabajando uno está toda y ahí te ves obligada como a relajarte, a dejarte llevar por la profesora, por esa, digamos, corta meditación donde vos puedes ahí preguntarte, responderte. Ok, pues para que aprendamos entonces de esas asanas, de esas posturas, de esa manera de respirar porque pues obviamente no, que la respiración todos respiramos, pero cuál es la manera correcta de hacerlo para lograr esa conexión, lo hablamos después del corte al que nos vamos con la frase. Dice la frase en paso a paso, una buena crianza y sobredosis de amor puede compensar un frío o doloroso embarazo y un mal parto. La frase en paso a paso, vamos a un corte, ya tienen tiempo de correr los muebles, acomodarse para que volvamos a la práctica en paso a paso. Estás viendo Matías y Simón, el uno conectado con el juego, el otro con el sueño, están en nuestro Mamarazzi de paso a paso. Vamos de una vez a la línea porque tenemos a Norma, mamá de Antonella e Isabela en la línea. Norma, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, Norma, ¿cómo te ha ido? Bien, ¿y a ustedes? ¿Cómo les ha ido? Muy bien, contentos de escucharte, Norma. Igualmente, bueno, estoy llamando porque me identifico pues con la invitada, en la parte pues de, estoy esperando mi tercer hijo, tengo dos niñas y pues, no sé, ¿y es niño? Nada, sí, esperemos que este sea entonces el niño. ¿Cuánto tienes? Estoy en el primer trimestre. ¿Y te antojas hacer lo mismo que Ana, aguantarte la noticia del sexo hasta el final? No, en esa sí, no me identifico. Es que es muy difícil. Hay que hacer otro yoga adicional para calmar el domicilio. Yo le decía a Ana, ¿pero cómo haces? Yo no podía. La curiosidad es mucha. Es verdad. Sí, bueno, y me gustaría pues empezar con este tercer embarazo, hacer yoga, porque me ha servido mucho practicar yoga en cuanto yo sufro insomnio, y esas cositas, y me ha ayudado mucho la música, la relajación, el hacer pues algunas posturas, y también para lo del colon, me ha ayudado bastante. Entonces, me gustaría pues con este tercer embarazo practicar el yoga. Muy bien, Norma, pues atenta, porque a propósito de tu inquietud, de tu pregunta, la que muchas deben estar haciendo, aquí está la práctica. Muy bien, manos a la hora entonces para que nos rinda, yo no sé si empezamos, pues obviamente con hoy nuestra experta, aunque ya dijimos, Ana también se certificó, y ahorita nos puede contar qué postura le funcionaban a ella, para qué, cosas específicas, que es realmente de lo que se va a tratar su conversatorio, basada en su experiencia de la vida real, que a propósito, todavía hay unos cupos, y cómo se inscribe. así que las invito, me pueden escribir en el blog, o al celular 317-325-15, las espero. ¿qué, qué, 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 el celular? 317-325-15, listo, perfecto, o en el blog, arroba babyfriendlycolombia, listo, ahí la encuentran, y se animan, y la leen, y disfrutan, ¿qué? zapatos off, chao, mejor, por ahí empezamos, todos, listo, ay, yo qué medio, vamos a hacer todos, yo no sé, no, pues nos puedes ir mostrando, yo no sé si me pusieran media de mostrar, lo que más, lo que la mamá más, lo vamos haciendo juntos, perfecto, refiere, es la espalda, entonces vamos a trabajar mucho siempre con la espalda, flexión de columna, adelante y atrás, adelante y atrás, se descansa, Ana, eso aplica para ocho meses de embarazo, es que no sé si, todo esto todavía, sí, todo esto todavía te deja, y lo importante como con todas estas posturas es mantener la respiración, cierto, entonces inhalamos y exhalamos, como todo el tiempo, lo que tú dices, pues que cómo hace uno pues para respirar y ser consciente, cierto, es inhalar y exhalar, no es una respiración específica, porque a veces le dicen a uno, la respiración va al pecho, la respiración va al abdomen, sí, al inicio, pues siempre la primera clase que tenemos es cómo respiramos, entonces normalmente las personas respiran muy en el pecho, entonces lo que hacemos es empezar a bajarla en la parte baja, desde la zona púbica, bajo vientre, espalda y por último pecho, así se vuelve una respiración más completa y nos da más capacidad de respiración, porque igual todo está aprisionado, alguna vez oí me pareció pues como sabio, que todos nacemos respirando muy bien, sabemos respirar muy bien, se nos va olvidando, mira los bebés dormiditos y ellos inflan la barriguita, y así es que debía ser, pero uno empieza a distorsionar. Yo creo que parte de esa conciencia, lo importante es hacer la conciencia, sobre todo en la respiración, la respiración es fundamental ahí. Yoga, si decimos, ¿qué es la herramienta de yoga? Es respirar, es respirar, y respiramos muy mal, pero entonces, ¿cómo vamos ganando esa conciencia, esa capacidad con la práctica? Entonces siempre inhalo en un movimiento, exhalo en el otro, y si quiero respirar más lento, pues lo hago más lento, otra de las prácticas es hacer círculos, el pecho es el que marca el círculo. Que además no necesita ni un balón, ni nada, si lo puede hacer en la casa, y esto descansa mucho, la espalda baja. ¿Uno siente hasta cuándo debe hacerlo? ¿Cuándo parar? ¿O hay un número de repeticiones? Normalmente hacemos un minutico, como entre postura y postura, ya si queremos como extenderlo, si hay mucha molestia, pues se hace un poco más. También unir las plantas de los pies, abrir el pecho. Eso ha sido lo que hago con la barriga, sí. Sí. todas esas. No, y la idea es como que también uno ajustarse a la capacidad de cada mamá. Si lo necesito correr un poquito más. Como que también, lo que te dice, la barriga te va dejando, no te va dejando, igual lo importante es como empezar, y gradualmente irlo ajustando. Como escuchar el cuerpo, no es desecharlo. A mí no me juntan los pies así, como nuestra experta. ¿Qué se logra aquí? Fortalecimiento. Apertura de cadera, todo esto. Nosotros, ¿qué hacemos en yoga prenatal? Prepararnos para un parto. Entonces, ¿cómo lo puedo tener de una manera más sana, más fluida? Entonces, para eso hacemos yoga. ¿Esto aplica para el trabajo de parto, Ana? Claro, esto también ayuda mucho, porque como dice Bibi, te empieza a abrir, como toda la pelvis, y mediante esos ejercicios, tú puedes ir visualizando ese trabajo de parto. Entonces, a medida que se te acerca el momento de tener a tu hijo, tú puedes empezar en la casa con estos movimientos, pero visualizar cómo ese bebé empieza a bajar por el canal de parto. O sea, la idea es como aprovechar esos momentos que tú estás conectada con tu bebé y visualizar esa llegada, cómo va a ser ese momento, porque realmente es una apertura pues total en la parte baja. Que una de las que hacemos en los últimos, en el último trimestre es esta. Es una de las que más trabajamos, incluso en el momento de parto, es una que descansa mucho. Que de hecho, hemos llegado acá a la conclusión de que es la posición más natural para parir. Exactamente. Igual, lo que dice Moni, o sea, eso es muy importante escuchar el cuerpo. Yo, por ejemplo, intenté con Mila parir de esa posición, pero no fui capaz porque ya llevaba un trabajo de parto y ya estaba fundida. O sea, la verdad que me tocó, yo dije, o sea, yo ya estaba en 8 o 9 ya para pujar y yo ya estaba parada y yo dije, no, no soy capaz. Agotada ya. O sea, ya me tengo que sentar y recibirla porque no me dan las piernas. Entonces, pero uno sí puede empezar con esas posturas en la casa. O sea, entonces yo lo que hacía entre contracción y contracción en mi casa, yo caminaba, caminaba y cuando me iba a hacer, pues como que a mí me alivió mucho eso. Entre contracción y contracción le metía como una postura. En la casa siempre y cuando no esté el papá porque uno la ve haciendo eso a los 8 meses de embarazo y cree que le va a tocar atender a la ahí. No, al contrario, yo les invito al papá para que le ayude con las manos cuando ellas no tienen como la fuerza suficiente en las piernas que le ayude para que bajen su parte. Esa es la pregunta, ¿cómo puede colaborar una? Y uno puede hacer el ejercicio con ellas pero puede hacer uno un apoyo ahí también. Claro que sí, ahí ellos la acompañan con las manos, ella baja o el bisú respirando, que les ayuda mucho a recordarle, respira y respira con ellos. Yo inclusive en una de las clases que la hago con los papás para que ellos sepan cómo se respira, para que le enseñen a ella porque hay momentos donde la van a ver angustiada y es porque está respirando mal entonces vuelve y con ella te da Y en el momento del parto uno tiene que acordarse de recordarles porque siempre es necesario. Estas que hemos hablado pues las hemos enfocado mucho como al momento del parto ya con la super barrigota pero por ejemplo nuestra anterior llamada está en el primer trimestre terminando su primer trimestre es decir, ya tiene vía libre para practicar y ahí que aplica. Aquí por ejemplo para descansar la espalda aunque cuando ya hay mucha barriga no se hace con mucha profundidad esta postura se llama gato-vaca y acá descansas tu espalda y esta la puede hacer cualquier persona en cualquier trimestre en cualquier trimestre lo que varía es el grado de profundidad en ella muy bien otra bueno ya de posturas de pie por ejemplo la postura del árbol la pueden empezar pie apoyado o si ya tiene más capacidad la sube y hay mamás que también la pueden llevar a esta y acá respiran profundo no se quedan mucho porque el peso también ya empieza ¿Eso es para? equilibrio esta es una postura de equilibrio donde tu mente tiene que estar en presencia tiene que estar acá respirando entonces nos ayuda mucho a estar con la mente y la respiración acá ¿Cuál sirve a alguna postura que esté enfocada como a generar ese estado de conexión de que haya una respuesta al estímulo de yo poder conectarme con el bebé? Meditar para ahí si va a ser como la meditación hay varios tipos de meditaciones pero una de ellas es conectarte con tu bebé sentirlo cuando inhalas sientes como él también le está llegando ese oxígeno y cuando exhala el tema de hacer conciencia exacto eso lo hacemos todo el día pero no pensamos en que lo estamos haciendo ni hasta donde llega la respiración ni que el bebé está respirando lo damos por hecho y el oxígeno que el bebé está recibiendo es el que tú tienes entonces mientras más profundo respires mejor oxígeno va a tener él entonces en el momento del parto el regalo que le podemos dar es respirar más profundo para que él pueda hacer el trabajo es que él también está ahí luchando por salir y también se cansa se agota ¿cuál ayuda con la griera la maluquera las ganas las náuseas esa cosa que uno no sabe escribir? tomar mucha agua tomar mucha agua yo creo que tal vez también puede ayudar como el tema de la respiración pero sí como hacer unas pranas que hablábamos ahorita que para digamos relajarnos o activarnos como vos ves que cuando uno está así después de almorzar y en embarazo como que no le da la vida para uno seguir entonces son pranayamas los que trabajamos entonces cuando lo hacemos por la fosa nasal derecha activamos o sea estamos agotados nos da un poco de vitalidad entonces tapas la fosa nasal izquierda y respiras por la derecha cinco minuticos es perfecto y cuando en la noche estoy porque muchas no pueden dormir bien entonces tapas la fosa nasal derecha y respiras por la izquierda y respiras por la izquierda eso lo que hace es calmar tu sistema nervioso ¿y funciona aún si no está en embarazo? funciona es de los regalos que nos da yoga o sea para activar la izquierda al revés para pues respira por la izquierda respiro por la derecha para activar y para relajar respiro por la izquierda el pranayama para la cama muchísimas gracias es muy chévere todos estos temas Ana pues esto la ha llevado también a proponer un conversatorio con las mamás que quieren lograr esta conexión a través de su experiencia que será este sábado y encuentran la información en arroba baby friendly colombia y pues a happy yoga que hoy vino en representación baby muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias nosotros mañana los esperamos con un super programa ustedes han sentido alguna vez susto de que su hijo se ahogue tienen ese deseo así de que aprendan a nadar muy muy rápido pues no se lo pierdan a las dos de la tarde chau chau nos vemos muy rico con un etc como un mato muchas gracias con un chelta que se unikan supremo que que